Está con nosotros José Luis Pinilla, que es director de la Comisión de Migraciones de la Conferencia Episcopal. Don José Luis, bienvenido. Encantado, muchas gracias. El lema es de cara a esa jornada mundial de la inmigración, que es precisamente el próximo domingo. Efectivamente. La verdad es que el lema ya sintetiza de alguna manera cuáles son las preocupaciones del Papa y de la Iglesia. Porque habla de cinco palabras en concreto que sintéticamente conjugadas en una frase con un punto y seguido, supone unir refugios e inmigrantes como preocupación del Papa, supone insistir sobre la interpelación que eso produce a la conciencia eclesial y a la conciencia de la sociedad y supone también responder no solo desde la tristeza, desde la impotencia, sino responder desde la buena noticia de la liberación del Evangelio y de la misericordia. O sea, no nos podemos quedar en la parte negativa de la frase. Hombre, y además es que estamos hablando de que en el mundo hay nada menos que 232, que se dice pronto, millones de migrantes y 45 millones de refugiados. Así es. Según la ayuda de la Iglesia necesitada. Se dice pronto. Se dice pronto. Bueno, pues si hubiera que hablar de un país donde se juntaran a todos, pues fíjate que volumen tendríamos entre ellos. No caben. No cabrían, evidentemente, no. Pero, es decir, independientemente del tono quizá humorístico de mi observación, decir que es bueno que las dos calificativos se unan, ¿no? Porque, en el fondo, es la atención de la Iglesia hacia los más vulnerables por una causa o por otra. Es decir, o por las bombas de verdad, de los aviones, por las guerras, por la violencia, por las violaciones, o por las bombas que produce el hambre, que son también otras de las realidades que provocan precisamente esa ausencia de su propio país y que confirma lo que la Iglesia quiere siempre, que es su doctrina social, que todo hombre tiene derecho tanto a no emigrar como a emigrar. Y fíjese, todos nos hemos visto conmocionados e interpelados cuando apareció aquel niño en las costas Ailán, en las costas ya europeas. Europa ha recibido nada menos que a un millón de refugiados en el año pasado, el año 2015. Y quizá lo que no debe ensombrecer y lo que no debe desviar la atención de la necesidad real de los refugiados es los hechos que hemos vivido este fin de año en Colonia, en Alemania, en distintas ciudades. ¿Por qué? Porque no se puede confundir. Es una minimísima minoría frente a ese millón de personas que necesitan nuestra ayuda. Los riesgos son las generalizaciones en cualquier situación humana o las estigmatizaciones por las cuales un montón de gente que está huyendo del hambre y de la guerra se puedan ver hipotecados por la conducta cruel, criminal de una serie de personas. En este sentido, la llamada que dices de la fotografía mediática de Ailán supone un impacto que en su momento significó lo que yo he llamado como una especie de solidaridad de huracán. Esa solidaridad que se conmueve ante imágenes y que responde casi compulsivamente ante ello, pero que es una solidaridad que se empieza a diluir. Cuando pasa la foto, cuando no aparece en las primeras páginas, cuando no tenemos al emigrante cerca de nosotros, cuando no tocamos sus llagas, parece que eso se diluye. El Papa y la doctrina de la Iglesia lo que nos están diciendo es que hay otro tipo de solidaridad. Una solidaridad permanente a ejercer, no solamente en un momento determinado, sino ante cualquier realidad de pobreza. Y el riesgo, lo que a mí me parece, desgraciadamente, que he supuesto la foto de Elá muerto en las playas de Turquía, no ha sido que haya muerto un cadáver, que haya muerto un niño, que ya de por sí es de un valor incalculable, sino que están muriéndose muchos de los valores europeos. Europa no ha sido capaz de organizarse ni con políticas migratorias, ni con leyes que aúnen esfuerzos de todos, ni la posibilidad de una reubicación. Fíjese usted, España hace 10, 15 años fuimos capaces de reubicar a cerca de 600.000 emigrantes cada año. Y Europa en su conjunto no es capaz de reubicar a 800.000. Europa en su conjunto, todo ello sin contar con los países de al lado de Siria y de Irak, que tienen 4 millones de refugiados, con una renta per cápita tan lejana a la europea en su conjunto. Ahí Alemania se ha portado muy bien. Pero es verdad, Alemania, cuando tanto se critica a la señora Merkel, quien realmente ha salido a dado el do de pecho en Europa, porque los países europeos nos hemos puesto casi todos de perfil a la hora de recibir y de ser solidarios con tantísimo sufrimiento y tanta gente, niños mayores, de todo. O sea, verdaderamente es doloroso. Me impacta sobre todo en estos días, es una cosa que me toca el corazón, porque los veo muchas veces cuando voy al norte de África. Me impacta sobre todo en estos días de Navidad y de Reyes las imágenes de los niños emigrantes, que son muchísimos. El primer muerto emigrante en el Mediterráneo fue un niño. Y no tengo yo los datos ahora, pero me suena que son en torno a los 3.100 y pico cadáveres que lleva ya el cementerio mediterráneo, como llamó el Papa, a nuestro mar, que es un mar que une, es un mar de culturas. Y se está convirtiendo en una desgracia, en una frontera imposible de asumir la realidad que supone la riqueza de otras personas. Es imposible de asumir, don José Luis, y además nuestras conciencias de verdad que no pueden mirar para otro lado. Yo creo que ese es el lema de este domingo. Muchísimas gracias, don José Luis Pinilla. Encantado de serviros. Y esperemos remover esas conciencias para mostrar la solidaridad y los valores de todos que debemos ensaltar. Muchísimas gracias.